Medio tiempo, 19 de julio de 2018, 9 y 36 ya que clasificó a Panamá a su primer mundial, ahora el colombiano Hernán Darío Gómez procurará llevar a la selección de Ecuador a su cuarta copa del mundo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio por hecha la contratación del bolillo Gómez para que trate de clasificar al equipo al Mundial de Qatar que se celebrará dentro de cuatro años. Después de que Gómez anunciara su desvinculación de Panamá, el presidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Villacís confirmó el nombramiento y afirmó que, queremos que comience lo más pronto posible, porque, tenemos los partidos, amistosos de fecha FIFA, de septiembre y pensamos que tenemos que unirnos. Unidos vamos a volver a un Mundial, aseveró. Sin embargo, todavía deben resolverse los últimos detalles del contrato de Gómez, según el vicepresidente de la Federación Alex de la Torre. El bolillo Gómez es un viejo conocido por la afición ecuatoriana porque clasificó al equipo a su primer Mundial, el de Corea-Japón el 2002. Ecuador, posteriormente se clasificó a los Mundiales del 2006 y del 2014. Ya conocemos el trabajo de él, no es una situación nueva que va a tener aquí en la Federación. La mayor parte de los ecuatorianos estaremos de acuerdo, en la designación, señaló de la Torre. Gómez se despidió el martes de la selección panameña, que perdió sus tres partidos en el Mundial de Rusia 2018.